Tenemos una nota, Noti Salud. Una nota interesante. Una nota interesante. Sí, sí. Vamos a Noti Salud. Estefany. Muy buenos días, yo soy Estefi Cantú y esto es Noti Salud. Una investigación de la Universidad y Centro Médico de Boston nos ha revelado los secretos genéticos de la longevidad. Este estudio consta de pruebas a más de mil personas centenarias, donde nos muestran que existen 150 genes del ADN humano que puede predisponer a las personas para una longevidad. Estos científicos han desarrollado un modelo donde a las personas quienes no los tienen se los introducen y así las posibilidades de tener una vida más larga se hacen pues muy grandes. Vaya sorpresa que se llevaron los científicos. La predisposición de la longevidad de la vida no está sujeta a predisposiciones hereditarias, sino a cambios en los genes y combinaciones de la longevidad. Yo soy Estefi Cantú y esto es Noti Salud. Gracias Estefi. Oye, pues ya esto nos da pie, ¿verdad? Exactamente. Hablar de muchas cosas más. Yo quisiera hablar ahora con usted acerca del tonalismo. Claro. Y quisiera empezar con, bueno, usted como creador del método tonal, ¿podría explicarnos a todos, por favor, en qué se basa este método y qué es lo que engloba el tonalismo, el método tonal? Sí, cómo no. Mira, esto nace en el año 1971. Yo creo que todavía ni estabas pensado. Yo creo que ni pensada, ¿verdad? Pensaban tus papás en traerte a este planeta. No. En 1971 nace este grupo, es un grupo interdisciplinario, donde hay médicos, químicos, biólogos, herbolistas, muchos diferentes profesionistas o profesionales también de la salud. Y entonces nos damos a la tarea de buscar una disciplina, que quede claro que el tonalismo es una disciplina, que lo que intenta o busca es esto que acaba de marcar Estefania hace rato. Estef, ella hablaba precisamente de la longevidad y de esto que ya se empieza a encontrar como daño de nuestra cadena genética. Y que nosotros desde el 71 a la fecha hemos hablado mucho de los radicales libres y cómo estos afectan de alguna manera nuestra economía en general. Entonces, nos hemos dado a la tarea de encontrar aminoácidos, vitaminas, minerales y muchas otras sustancias que poco a poco vamos a platicar. Incluso aquí tenemos algunos productos, precisamente de estas investigaciones, que se han hecho en grupo tonal de 71 a la fecha. E incluso quiero comentarte que hay fórmulas que tienen más de 5 mil años de existencia y que las hemos redescubierto y que ya hablaban de ellas en un libro que se llama el libro del emperador amarillo, el Juan Tinechin. Este libro nos explica cómo a través de diferentes fórmulas podíamos mantener la salud. Y había una planta en particular que se llama Glicirrisa lepidota o Labra y esta se utilizó mucho tiempo para alteraciones digestivas, sobre todo gastritis, úlceras gástricas. Y bueno, pues no estamos descubriendo el hilo negro, sino estamos simplemente encontrando a través de esta disciplina tonalista que vamos a seguir comentando. Volviendo a las raíces. ¿Verdad? De qué es el tonalismo. Por eso, que nos hablen. Que nos hablen. Repito el número, 52-54-66-22. Cualquier duda que tengan, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, estamos ahí para atenderlos. Carla Alexandra va a estar ahí, así que yo con una terapeuta, sí, sí iría. Bueno.